Llegar, hay que subirlos, hay que subirlos, hay que subirlos Vamos, vamos, arriba, arriba, arriba Ayúdenme a checar, descalificada, descalificada, descalificada Descalificada, descalificada Venga, 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 tenemos dos, tenemos dos, tenemos dos Descalificada Ah, ¿qué pasó? No, y también, algo aquí, llegó, llegó ella, sí, cielo, por favor Perdón, perdón, bajaste el pie antes, llenaste tú Oye, esta es la exhibición, esto no quiere decir que es la ganadora Le estamos poniendo un poquito de ambiente Ahora sí, que las dos ven igual, cuando empezamos allá para acá Mejor, ¿te gusta? La baja de la foto Ok, atravieses así Acá vamos Ok, vamos a empezar con la entrevista Ayúdenme a tu voz Ayúdenme a tu voz Atravieses así Ayúdenme a tu voz Ayúdenme a tu voz